La novena división de San Lorenzo Almagro formó con el 1, Franco Carrasco, 2 Alexis Flores, 3 Isaías Vélez, 4 Rufino Lucero, 5 Brian Flament, 6 Elial Ábalos, 7 Tiago Rifa, 8 Matías Palacios, 9 Francisco Bonfilio, 10 Ariel Ruiz y con la 11 Isaías Fernández, los elegidos por el técnico Rubén Sallarossi. Nos metemos rápidamente en lo que ha sido el triunfo de la novena división de San Lorenzo Almagro por 2 a 0 ante Rosario Central en la Ciudad Deportiva. En esta octava fecha de la Copa Campeonato, en la primera intervención, aparecía el arquero del conjunto Canalla, Lorenzo Zimbaldo. Jugada con pelota detenida para el ciclón, luego de esa falta ante Ariel Ruiz. El gran gol de Matías Palacios, colocando la pelota contra el palo derecho de Lorenzo Zimbaldo. Muy lindo gol del jugador azulgrana. Y esta categoría 2002 que orienta a Rubén Sallarossi comenzaba de esta forma a diseñar un triunfo fantástico ante un rival siempre difícil. Mientras vemos el otro gran gol de San Lorenzo a través de Ariel Ruiz, el zurdo de la novena división azulgrana que ponía la pelota en un sector inmejorable y que dejaba con pocas posibilidades de reacción al arquero Canalla. Vemos la apertura del segundo tiempo, donde el ciclón fue mucho más inteligente, manejó los tiempos, manejó la pelota y cuando tuvo la posibilidad de llegar con claridad al arco de central, lo hizo con mucha solvencia en los últimos metros. Aquí llegaría la maniobra por el lado izquierdo, Isaías Fernández llegaba al fondo, no podía conectar el número 10, Ariel Ruiz, luego un intento de Francisco Bonfiglio. La respuesta de central, el acompañamiento con la mirada del arquero Franco Carrasco que aquí intercedía una vez más con mucha precisión. La dura falta contra Matías Palacios terminaba en expulsión, San Lorenzo más tranquilo ahora en el campo de juego para esperar a que se consuman los minutos restantes y pudiera celebrar un triunfo fantástico ante un rival que siempre exige como lo es Rosario Central.